Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis, espero que os estéis bastante bien Vamos a comentar el avance del copido número 9 de Ishigage Magician Ya sé que este anime está siendo muy, 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 pero muy criticado La gente le está metiendo un montón de puta mierda La está dejando, la mayoría de gente, por lo que he visto en los comentarios O he escuchado, he visto en vídeos de otros youtubers de anime Así, la cosa es eso, que Ishigage Magician la gente lo está dropeando básicamente Está diciendo a tomar por culo, o está diciendo es una puta mierda Y en cierta parte tienen razón, o sea, no estoy en contra, no estoy en contra Pero tampoco estoy a favor Porque a ver, empezó bien, después vas bien, después como un poco va decayendo Ahora empezó bien, después fue decayendo poco a poco Después con Anastasia volvió a subir un poco Y me cabré con Anastasia ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que en el último capítulo, en el 8, en el 7, perdón Por culpa de alguien, no voy a decir su nombre, no voy a decir su... No voy a decir su puto nombre por alguien Se murió Ahora dejo esta imaginación Le vamos a echar de menos Anastasia, estás en nuestros cocoros En nuestros cocoros, estás dentro de nosotros Anastasia Si no hubiese sido, es que os lo juro, aparece Rin, aparece Rin, estaba muriéndose No, Anastasia Yo dije, me cago en mi calavera, me cago en mi calavera Bueno, en fin En el capítulo número 8, que vamos Esta, se nos propone a Tai Chi Y luego Rin se queda en el plan de... ¿Eh? Bueno, en fin Práctica, práctica, práctica No sé qué relación tiene este con esta O sea, no sé, de repente Este era el sacerdotista que invocó a Tai Chi y a Rin Y, claro Les llamó el rey, por cierto El rey les llamó allí Para que fueran allí a... A la capital Claro, y después en el minuto final Aparece este... Aparece la sacerdotista rezando, ¿no? Obviamente, rezando Pidiendo por los héroes Y... Aparece este men Y yo digo, ¿qué? ¿Qué cojones tiene que ver este men? Que es el malo Con la... Y me exploto la cabeza, ¿vale? Me exploto la cabeza Si os soy sincero Bueno, el capítulo no se va a llamar El comienzo de la guerra Ah, por cierto Que ya Tai Chi invocó a su... Espíritu guerrero Creo que se llama O... No sé, algo así Que es el de viento Que es Aerial Aerial Algo así se llama Y Aerial Si hubiese aparecido antes Anastasia no hubiese muerto Hubiéramos protegido a Anastasia Y Anastasia no hubiese muerto Pero en fin Más culpa tiene Rin Porque apareció Y se iba a confesar Anastasia se iba a confesar a Tai Chi Y le iba a decir que es ser mi pareja Si salgo de esta Pero no, aparece Rin Y claro, lo dice Amigos Yo dije Amigos Amigos Y me pego un tío en la cabeza Eh... Si es que era buena pareja Si es que era buena pareja Niéguenmelo El mejor que Rin era ¿Vale? Yo apoyaba al Rin Tai Chi Pero después dije No Después me dije No No Y ya Y ya A ver Tiene que salir de la cena A muerte Por narices ¿Vale? Fan serio Pa' mi la culpa Pa' mi la culpa la tiene Rin Pa' mi la culpa la tiene Rin De que haya muerto Anastasia Pa' mi la culpa Si tiene ella la culpa ¿Por qué? No hubiese muerto O sea Le hubiese pedido salir Y no moría No moría Pero no, no Quiero que me leguen Y decidí Hasta luego Bueno ¿Qué tal? Este es mi futuro novia ¿Es que en verdad Le va a ser novio? El bueno No lo sé No sé si va a ser novio o no Eh... Yo voy a poner Rin Pero no es Anastasia Para que no me salga No No Quité Ah, no Espérate Pero tengo que poner Tai Chi ¿Volvió o no volvió? No Ah, sí Eh... Bueno Y se cae Ya otra vez Que lo estoy sin hacer Sin querer ¿Vale? A ver Tiene que salir por aquí Tiene que salir Tiene que salir ¿Aquí? Aquí Pero Pero ¿Dónde está? Ya lo veo No me acuerdo ni otro Intentaré poner una imagen O un miniclip Que lo expliques aparte ¿Vale? Porque no va a buscar ahora No va a dar tiempo Bueno, en fin Como decía El episodio 9 se llama El comienzo de la guerra Finalmente se dio información A la ciudad capital De que el ejército de los hermanos Había preparado A los soldados de la invasión A medida que se acerca La batalla Tai Chi Intenta mantener A Sakai Lejos de la guerra Pero a la inversa Se le muestra Una fuerte voluntad De luchar juntos Tai Chi Que conocía La determinación De Sakai Y prometió proteger A Sakai Y estamos viendo aquí Y estamos viendo aquí A Airia Este es el rey El rey a favor El que quiere Poner todo el mundo Con magia Y su hermano se expone Lo que dice Que es debilidad La magia En fin En fin Esta mensajera Que es de la princesa La princesa Que es verdad La hija del rey Reina Aquí Se ha quedado sobada Ante de Tai Chi Que por cierto Tenía que faltar Este capítulo de fanservice Aquí Tenía que faltar Obviamente Y Taichi Dice Oh Que gran invitación De Rin ¿Dónde estás? Rin, Rin, Rin Habrá puertas Del baño Y te estás bañando Y se le cae justo la toalla Y yo en plan Y se quedan los dos Pensando Mirándose ahí Y ahí luego Ay Tierra Tai Chi Te van a suplicar Diciendo Perdón, perdón No he visto nada No he visto nada No he visto esos lindos Blagueitos Blagueitos Me he quedado Bueno En la mierda de Tai Chi Ah Y en rosas Por cierto Bueno Que parece que Rin se queda En plan dormida Sobre Tai Chi Ya Esa que no había sido Reír Esa que no había sido Digo Reír Esa que no había sido Anastasia Esa que no había sido Anastasia Ok Tenemos que estar Toda guerrera Preocupada O no Son enrojada Porque quiero recordar Según leí en los comentarios Quiero recordar Que ella también Se va a pedir Va a pedir O está enamorada O va a estar enamorada A lo mejor dicho De Tai Chi Se va a enamorar en un futuro Y va a pelear con Rin Claro Rin Rin y ella son Un super best To friends Que viva el Yuri Pero después Va a aparecer Y va a decir Oh vaya Que me gusta Tu novio Que me gusta Tai Chi Y ya Que no son novios Vale Bueno aquí tenemos La guerrera Con los sacerdotistas Está pensando en estrategia Obviamente va a pensar en estrategia ¿Qué vamos a hacer? Y Tai Chi Se acaba flipando No sé por qué Parece como Parece como aérea El espíritu de aérea Va a ser más grande O algo así Es que no sé Parece Ves como verde O sin imágenes en verde Y claro La única que tiene así Es aérea Pero bueno En fin Si no me olvido Voy a poner La escena de Rin O un vídeo No lo voy a poner O sea No lo hablaré obviamente Pero para que veáis Aparte Me explota la cabeza ¿Vale? Me explota la cabeza Así que nada más Yo aquí lo dejo Vale Espérate Uy Que se me olvida Avance Vale Aquí está el avance Empieza la guerra Así se va a llamar Ahora sí Que se me olvida Así que vale Vale Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima